Este año el gobierno ha potenciado la construcción del Estado Policial, dijo el analista político y miembro de la Alianza Cívica José Palé. Ha potenciado las medidas represivas, ha fortalecido su aparato de seguridad en que todo el Estado está al servicio de la represión. Ya no es como en los años 80 que era un órgano especializado, la Dirección General de Seguridad del Estado. Ahora todo el aparato estatal trabaja para la seguridad de la familia gobernante. Entonces, ¿qué hemos visto este año? Hemos visto que la incidencia de violaciones a los derechos humanos ha sido constante, se mantiene en niveles de masividad. Estamos recibiendo más denuncias de tortura, incluso publicando ellos su propia tortura, como es el caso famoso de la familia Reyes Alonso, además de las denuncias de tortura en las cárceles, en los centros de detención, que igualmente nos han estado llegando. Además de que este año es cada vez más visible como el Poder Judicial se ha vuelto un aparato represivo, totalmente al servicio de la persecución de los ciudadanos, inventando causas, sosteniendo con falsedades, con aportes de pruebas que no se corresponden a la realidad, la sanción solo por el hecho de pensar diferente o disentir de la forma de conducción del gobierno. Los asesinatos siguen dándose, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, la impunidad sigue cambiando, es decir, este año no se escapa de lo que ha venido ocurriendo desde el 2018 y antes, pero con una mayor capacidad operativa. Según el más reciente informe de la Alianza Cívica, elaborado en conjunto con otras organizaciones, aún están tras las rejas más de 160 presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.